¿Cómo tomar las entradas con mayor precisión en tu sesión de Nueva York? Mi nombre es Alex Osorio y bienvenido a mi canal de YouTube. Si estos son temas de tu agrado, te invito a que le des un profit a este video, lo compartas y lo comentes. Así que empezamos. Bienvenidos traders a la continuación de este video. Vamos a empezar entendiendo de que la mayoría de los traders les gusta operar de forma intradía, por lo tanto nos gusta buscar los movimientos en la sesión de Nueva York. Es muy relativo teniendo en cuenta de que también hay muchísimos que les gusta trabajar en Asia, como también les gusta trabajar en Nueva York. Pero esta metodología de trabajo que te voy a enseñar en el día de hoy, la vas a poder aplicar para cualquier sesión en la que te quieras enfocar. Yo lo aplico en la sesión de Nueva York, pero tú lo puedes aplicar en Londres o en Asia. Pero vamos a empezar entendiendo de que para aplicar la metodología de trabajo que te voy a enseñar, tienes que activar los time zone. Son las ventanas de Kielson que nosotros buscamos, donde va a haber mayor volumen en el gráfico. Entonces tenemos la sesión de Nueva York, tenemos la sesión de Londres, como también tenemos la sesión asiática. Y yo la divido de esta manera. Tengo la franja gris, que es la sesión asiática, la franja morada o azul, como lo vean en el video, que es la franja de Londres, y tengo la franja amarilla o dorada, como la vean mejor en su video, y es la sesión de Nueva York. Voy a pasar para que veas cada una de las sesiones Kielson que tengo yo, para que tú también lo puedas colocar desde casa. Tengo la de la sesión de Londres, que es de 2 a 5 de la mañana, que es esa ventana Kielson, donde vemos mayor volumen transaccional. Tenemos también lo que es la ventana de 7 a 11 de la mañana, donde vemos mayor volumen transaccional en la sesión de Nueva York. Y también tenemos la gris, que es la de Asia de 18 a las 12 del mediodía. Una vez que lo hayas conseguido, y si no sabes cómo buscarlo, simplemente vienes a indicadores y selecciona, escribes Timezone, ok, vamos a escribirlo rápidamente, Timezone, y lo vas a seleccionar tres veces. Una vez que lo tengas, te va a aparecer de la siguiente manera. Entonces, como nosotros buscamos los puntos de liquidez más altos, o los más bajos, de acuerdo a nuestra sesión de trabajo, nuestra franja horaria nos va a ayudar a nosotros a saber, en qué punto pudiéramos buscar la zona de mayor probabilidad, para poder distribuir en la sesión de Nueva York, o sea, en la sesión asiática. Ejemplo, si nosotros, voy a eliminar un momento esto, para que lo puedas ver mucho mejor. Si tenemos, vamos a ver, ok, si tenemos un movimiento impulsivo alcista, y nos estamos dando cuenta que todo esto fue en la sesión asiática, nos podemos dar cuenta que podemos marcar un mínimo, como también podemos marcar un máximo, esto teniendo en cuenta de que tú trabajes en la sesión de Londres, marcamos un mínimo, y marcamos un máximo, para poder hacer un mapeo del gráfico, y una vez que veamos ese low y ese high, lo que vamos a hacer es esperar en la sesión de Londres, que el precio venga, active el decisional de origen, o el orden block del origen del movimiento asiático, para poder distribuir en la sesión de Londres, pero también lo podemos utilizar en la sesión de Nueva York, que es como lo hace su servidor, que es lo que hago yo, simplemente identifico, qué pasó en Londres, si me doy cuenta que tenemos un mínimo, y un máximo en Londres, espero una corrección, buscando un orden block en el mínimo, o en el máximo de Londres, quiero que tengas en cuenta que es muy relativo, no quiero que lo tomes como si fuese, que tiene que llegar a esa zona de Londres o Nueva York, sino que también lo podemos buscar en la sesión asiática, recuerda, tenemos también Asia, Londres, y entramos en Nueva York, por lo tanto, lo que nosotros hacemos, es que vemos también, cuál es el comportamiento asiático, para poder tomar decisiones en Asia, ejemplo, si vemos que el gráfico, nos dio un movimiento en acumulación, voy a borrar todo, para que lo vea, podamos ver mucho mejor, vemos una acumulación, acumulación, en Asia, nos dio un movimiento direccional, y estamos viendo como el precio, cae y vuelve y sube, cae y vuelve y sube, pero nos estamos dando cuenta, que entramos en la sesión de Nueva York, y solamente nos dejó estas dos zonas, por lo tanto, lo que hacemos, es que marcamos el inicio del movimiento, y el final del movimiento, para que en la sesión de Nueva York, podamos esperar que el precio venga, tome liquidez en el movimiento de Asia, y podamos distribuir por encima de los high de Londres, ahora vamos a la práctica, porque lo ideal es que lo tomemos, lo más rápido posible, y lo llevemos a la práctica, ahora, marcando Asia, marcamos Londres, y marcamos Nueva York, vamos a tomar en práctica, lo que acabamos de hacer, uno, lo que tenemos que identificar, es la dirección del precio, quiero que lo anotes, muy 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 rápido, porque es muy importante, que lo tengas en cuenta, uno, dirección del precio, eso lo puedes definir, en cualquier marco temporal, en el que te sientas identificado, según tu estilo de trading, recuerda, no te, no la idea, que no estés viendo, todas las temporalidades, si tú eres intradía, o trabajas de forma intradía, lo ideal, es que busques tu máximo, o mínimo, en una hora, bien, entonces, vamos acá, si tenemos, tenemos una dirección bajista, nos estamos dando cuenta, que tenemos un máximo, Londres, y tenemos un mínimo, Nueva York, en la preapertura de Nueva York, vemos como el precio, nos deja un máximo, y un mínimo, entonces, lo que tendría que hacer, es esperar a que el precio, venga, y active mi orden blog, justamente, en la sesión de Nueva York, y donde lo estamos activando, justamente, en máximo, de Londres, máximo de Londres, o mínimo de Londres, máximo de Londres, o mínimo de Londres, que debería de hacer, para identificar esto, con mayor precisión, es simplemente, identificando, la estructura anterior, vemos como el precio, nos hizo un quiebre, del movimiento anterior, y a la hora, de hacerme un quiebre, ya tengo el indicio, de un primer cambio, de carácter, para buscar una corrección, a las 8, 8 y media de la mañana, y en la apertura, Nueva York, buscar su distribución, vamos a buscar otro ejemplo, vemos como tenemos aquí, también, un máximo, mira, la estructura, completamente bajista, máximo, más bajo, que la anterior, y mira, trader, tenemos acá, un mínimo, que es la sesión, asiática, entonces, que tengo que hacer, bueno, identificar que uno, ya el precio, me está dando, indicios, de que va a continuar, cayendo a la hora, de que me dejó, este mechazo, por debajo de la zona, y dos, vuelvo y aplico, la misma metodología, espero que el precio, venga, 8 y media de la mañana, active, mi máximo, Londres, máximo Londres, para poder tomar, la decisión, en la distribución, de Nueva York, ahora, esto lo puedo aplicar, en cualquier marco temporal, lo ideal, es que tú, tengas tu estilo de trading, si lo haces, de forma scalper, o lo haces, de forma intradía, no importa, cómo lo hagas, lo importante, es que aprendas, a identificar, las ventanas, horarias, o en tal caso, las Killzone, y las sepas utilizar, en la sesión de trabajo, que quieras trabajar, esto lo puede utilizar, en Londres, o en Nueva York, ejemplo, vamos a ver, otro, otro rápido, mira, cómo marcamos acá, el mínimo, del movimiento, mira, mínimo del movimiento, y tenemos el máximo, del movimiento, bien, entonces, tenemos Asia, mira, el movimiento asiático, y mira, el movimiento, del máximo, de Londres, entonces, mira, que es lo que podemos hacer, aplicamos el movimiento, en el quiebre, del Decision, o en el origen, y tenemos dos puntos de entrada, vamos a suponer, que el precio vino, te estestió a la zona, y te dio, intentó subir, y rápidamente cayó, te pudo haber sacado un stop, pero recuerda, que la gestión, es lo más importante, dentro de este negocio, te acabo de mostrar, dos movimientos, que pudieron haber salido bien, y puede que el tercero, no haya salido tan bien, pero recuerda, que si llevas, una muy buena gestión, sabrás cómo proteger tu capital, mira cómo el precio, llegó a la sesión asiática, y rápidamente, te dio la distribución, alcista, no lo hizo, en la sesión de Nueva York, como tal, lo hizo, ya en otra, en la siguiente sesión, pero lo importante, fue que volvió, y activó la misma zona, bien, vamos a buscar otro ejemplo, marcamos, mínimo del movimiento, mira cómo marcamos, el mínimo Londres, el máximo Londres, y vemos, cómo el precio activa, el 50% del movimiento, alcista, ok, de la vela de mayor volumen, para darnos la distribución, en la sesión, de Nueva York, así como lo estoy marcando, lo puedes identificar, según el par de divisas, con el que quieras trabajar, lo importante, es que aprendas a identificar, tus ventanas horarias, tu estilo de trading, y de esa manera, sepas, cuáles son los máximos, y los mínimos, del mismo movimiento, y te puedas apalancar, de las sesiones, para que puedas tener, entradas, de mayor precisión, si este video, te gustó, rápido y conciso, déjame un profit, en este video, compártelo, para que le puedas llegar, a muchas más personas, esta valiosa información, y de esa manera, también te espero, en Instagram, donde subimos, mucho contenido, totalmente gratis, para que puedas crecer, como trader, así que compártelo, déjame un like, coméntame cualquier idea, de trading que tengas, y con muchísimo gusto, te voy a ayudar, así que nos vemos, en la grande liga, let's go baby.